conocen los hoteles del CID pues que creen hoy estoy en la joya de la corona en el hotel el CID marina aquí en el bello Mazatlán y les quiero mostrar todo lo que podemos vivir aquí en esta zona también privilegiada de la marina para que lo disfruten ustedes junto conmigo vamos amigo pues bienvenido a esta tu casa en Mazatlán nuestra joya en Mazatlán el CID marina hotel de playa y club de yates nuestro hotel de lujo gran turismo y es un honor para mí recibirte en este lugar gracias amiga la verdad quería disfrutarlo y conocerlo es el momento ideal para que disfrutes de este bellísimo hotel pero antes de cualquier cosita quiero que por favor me aceptes una invitación a desayunar no es que te vea desnutrido ni nada pero realmente creo que vamos a comenzar en tener al cuerpo contento perfecto mira pues vamos bueno aquí yo fascinadísimo todo lo que estoy viendo en el hotel el CID marina y estamos en el restaurant ay gracias de verdad que que rico desayune amiga ay no ya lo sé amigo por eso sé que te encanta venir a Mazatlán y quedarte aquí a disfrutar de los alimentos en el restaurante la marina del CID marina hotel de playa y club de yates este es el restaurant de batalla no si fíjate que ese es el más concurrido es el principal el principal restaurante de este hotel que ofrece el servicio de buffet como ya viste tenemos también el servicio a la carta y el espacio de allá abajo en la terraza que en las tardes se convierte en un restaurante para todos nuestros huéspedes del plan todo incluido y que tiene la especialidad en mariscos comida del mar me encanta veo el buffet asistido nos están cuidando y la variedad increíble verdad si la verdad es que ahora con los nuevos protocolos que tenemos implementados aquí en el hotel la modalidad del buffet cambio es un buffet asistido como tú lo comentas y pues la verdad es que hay aquí siempre ha sido muy variado en el sitio marina hay de todo hay para los que quieran seguir conservando la dieta en las vacaciones que yo no se lo recomiendo y que mi amigo nunca lo hace pero bueno está la frutita está el yogur está lo light pero también la minuta con las gorditas con asientos que son típicas aquí en Sinaloa tenemos la quesadilla de huitlacoche que son mis favoritas que nada más me comí una es que con todo lo que comimos yo estaba aquí tranquilita dije yo voy a comer una frutita pero él empezó con las conchitas y el cuernito con mermelada y todo lo demás así que bueno pues yo le seguí aquí es que venir a la marina y no probar todo lo que ofrecemos o venir al Mazatlán y no disfrutar de todo esto en las vacaciones es como no venir yo los invito que cuando vengan al Sid Marina aprovechen en el buffet que les sirvan que les preparen esas gorditas las todo lo que tenemos aquí de variedad chilaquiles y todo eso lo que a ti te gusta si es más voy por otro panecito vamos pues vamos amigo que tal comiste rico si o no bueno riquísimo de verdad que qué delicia de comida de verdad si la verdad es que esto es de los principales cositas que destacan aquí en nuestro hotel no solamente en el marina sino en los cuatro que tenemos aquí en Mazatlán que se come riquísimo la calidad de los alimentos es algo que distingue el Sid Resorts y yo la verdad creí que nos iba a servir como para que tuviéramos energía pero nos dio el mal del puerco entonces no sé si continuar o no si vamos a continuar de hecho amiga veo cambiado la recepción que le hicieron claro creo que no había tenido la oportunidad de contarte que está completamente renovado el mobiliario es completamente nuevo distinto es ya un lobby con aire acondicionado con la aromaterapia que es un un aroma distintivo de la marca desde que tú llegas te da ese olor maravilloso que es exclusivo del Sid Resorts y bueno pues creo que le dio un toque muy especial que se levantó todo esto y que estamos muy contentos de tener esto renovado para cuando lleguen nuestros huéspedes y que lo noten así como tú y de hecho se nota se siente la vibra y bueno pues vamos a ver qué más hay aquí en el hotel si acompáñame vamos estamos comenzando muy bien amigo pues este es el restaurante la terraza es una segunda opción aquí en el Sid Marina y bueno pues como podrás apreciar tenemos el servicio de buffet también a la carta y con mucho gusto te invitaría pero sé que ya vienes muy llenito mejor otro día nos ponemos de acuerdo y vienes en la noche me parece bien sabes que en la noche te va a gustar mucho porque la especialidad aquí es los mariscos y tenemos música en vivo todos los fines de semana así que muy relajado a veces está el cantante de ópera a veces está el grupito que toca como música country muy amena pero es algo muy diferente que distingue mucho a este restaurante así que luego vienes otra vez pero en la noche perfecto acepto la invitación así que aquí lo vas a ver amigo entonces te invito a hacer el recorrido pero bueno no te quiero cansar quiero que estés contento y que disfrutes de todos los servicios que tenemos aquí así que nos vamos en el carrito que te parece bueno lo que íbamos me encantó esto de los carritos es sobre todo para la gente que no quiere caminar o que no pueda caminar para que pueda desplazarse a gusto si el hotel es algo grandecito para trasladarse un lugar a otro y precisamente por eso contamos con este servicio además por supuesto que es algo que distingue a este hotel que es un hotel muy exclusivo y tenemos para todos nuestros huéspedes que prefieran hacer su recorrido aquí en este carrito trasladarse de la recepción a su habitación y pues la verdad es que nos encanta a poco no se disfruta con esta bellísima vista de nuestra marina amigo pues como te comentaba ya estamos aquí en la junior suite esta es la habitación por así decirle estándar la más solicitada aquí en el marina porque tiene una capacidad máxima de cuatro personas todas las juniors y tienen sus dos camas su pequeña cocineta y esta es una de las privilegiadas porque está en el edificio que está frente al mar con un preciosísimo balcón y con una vista espectacular y me encantó la vista de preciosísima si ya lo sé la verdad es que es un privilegio estar en esta ubicación y además de la junior suite la que le sigue la otra categoría es la suite de una recámara en esa habitación vamos a tener pues una suite con la recámara separada con una cama king size y un sofá cama la cocineta y el comedor y su terraza amigo pues mira esta es la principal alberca aquí en el sit marina es donde hay más actividad los chicos de actividades y entretenimiento tienen diferentes actividades para todos nuestros huéspedes durante todos los días está la sección de los pequeñitos está la alberca más honda y bueno la verdad es que aquí en el marina comparado con lo que tenemos en la zona dorada el ambiente es más tranquilo este es un hotel para el descanso para desconectarte ni siquiera sientes que andas en mazatlán a veces es como que un ambiente tan exclusivo tan como encerradito aquí a gusto y la gente se desconecta y con esta alberquita y con esta vista nuestra propia marina pues que te puedo decir te ha gustado verdad me encantó de verdad lo veo la gente se ve de verdad expresa ese gusto de estar aquí y bueno yo también con estas vistas que estamos teniendo de verdad es que conjuga ese ambiente de relax como lo comentas tú y bueno una propiedad que es única si lo tiene todo además el huésped del marina tiene la grandísima ventaja de que además de hospedarse de este hotel y hacer uso de su plan todo incluido aquí puede ingresar a las instalaciones del sit granada del sit castilla y el sit del moro para visitarlo para disfrutar de todos los centros de consumo que forman parte del paquete todo incluido y de sus playas también aunque aquí también tenemos nuestra propia playa no pues yo creo que la mayoría de gente aquí se queda verdad aquí lo disfruta muy bien aunque tenga su 4 por 1 pero bueno es una opción para ellos amigo pues te voy a llevar a disfrutar de nuestra playita yo sé que mucha gente cree que el sit marina no tiene playa pero yo quiero que le demostremos a la gente que sí que es una playita que está aquí enfrente y para llegar a ella hay que ir en nuestro famosísimo water taxi que es este que está aquí bueno pues vamos vamos amigo pues esto se figura también como una especie de tour dentro del hotel no la verdad es que si lo parece es una experiencia única que le gusta muchísimo a todos nuestros huéspedes para llegar al club de playa hay que trasladarnos en este water taxi nos toma un minuto y medio llegar ahí y mientras mira disfrutamos de esta brisa del mar de la bellísima vista y va incluido para todos nuestros huéspedes no tiene cargo adicional solamente hay que considerar el horario y pues disfrutar de la playita y antes de irnos para allá pues disfrutamos de este traslado como es muy bien y esto lo hace único solamente aquí en este hotel el sit marina muy bien amigo pues como ves la playita del sit marina tele play club de yates que te ha parecido este hotel me encantó de repente creemos que no tenía playa pero bueno estoy maravillado de verdad porque si cumple con todas las expectativas que tenía y de verdad que la siguiente vez que venga a disfrutar una estancia aquí va a ser aquí en el sit marina ya lo sé y recordarles que este hotel es líder en bodas en la playa aquí en mazatlán este espacio es ideal para recibir a todos nuestros invitados en un evento tan importante y con esta preciosísima vista de nuestra playa tenemos el salón para eventos tenemos el jardín para eventos donde se montan espectaculares banquetes que aquí en mazatlán el sit es algo para todos pero este es el ideal para todos aquellos que les gusta la privacidad el lujo y la exclusividad como a ti claro que sí de verdad gracias gracias por toda toda esta información que nos diste del hotel yo quedé encantado y de verdad amigos este hotel alfredo se los recomienda y los invito a que si les gustó este vídeo nos den like nos den sus comentarios que opinan si ya vinieron aquí cómo disfrutar su estancia aquí en este hotel y los invito a que nos sigan a través de los siguientes vídeos que estaremos compartiendo con ustedes gracias gracias